Y nada, empezamos a tope. Hay mucha gente que se preguntará cómo te dio por hacer este tipo de vídeos. Eres amante de la cultura y tú tenías tus habilidades con el ordenador y dijiste voy a aprovecharlas y las voy a fusionar. ¿Cómo empezó Bizarrap a darse a conocer? Sí, fue así. Yo tenía ganas de empezar a subir vídeos a youtube pero no sabía cómo. Mostrando la cara, ¿no? Yo sabía que tenía que editar porque siempre me gustó. Fui a una escuela con orientación a artes visuales, entonces ahí aprendí. Y nada, a mí siempre me gustó el rap de 2012 que miraba batallas y eso. ¿Y quién te gustaba para ti ahí en el 2012? Yo descubrí el rap, estaba mirando, estaba escuchando la canción de Puerta. ¿Qué dices? Y me saltó en recomendado la peor humillación en batalla de gallo de la historia y es la de Frescolate. ¿Te viste esa? La que salió campeón allá en Puerto Rico, creo. Sí, en el 2005. En el 2005, campeón del mundo. Y me lo vi.